¿Qué pasa, manes? El OPI 23 en Miramar, campo histórico. Yo cuando jugaba el pez de fútbol fue hace unos cuantos años, esto metí 110.000 de aforo, ¿eh? Hombre, luego viéndolo aquí en persona creo que iba a estar complicado levantar mucha grada, pero bueno, en cualquier caso, venimos aquí a grabar unos auténticos retos de fútbol con superestrellas mediáticas. ¿Empezamos? Bueno, pues primero, Lorena, por favor, don Alberto Lora. ¿Qué tal? Ya te embarqué otra vez, aquí tenemos a Guajín. También tenemos a César García por aquí, César, Gallo. Aquí dos ex-Sporting. Tenemos un tercer S-Sporting, Denis, porteru, hay que traer porteru porque, bueno, alguien tendrá que pararlo, y David, por este otro lado, por aquí, por este otro lado, por este otro lado, para estar equilibrados, hombre, por este otro lado. Aquí estamos. Bueno, vais a ver unos cuantos retos del tirón y también en redes sociales vais a tenerlos pues ya en formato TikTok y Reels que hay ahora hielo que ven todos los Guajinos, ¿vale? ¿Quién creéis que lo va a hacer peor aparte de mí, de vosotros cuatro? Obviamente yo ya me descarto. Yo creo que Denis. Denis, ya te están dando maera, ¿no? Bueno, pues nada, vamos a dar calor y para adelante, venga. Venga, vamos. Cuando quiera, Denis, que empieza, zurdina. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Buena, eh! ¡Qué rico! ¡Vaya comba! ¡Ojo! 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 ¡Bueno! ¡Ya jodió! ¡Con la zurda! ¡Ahora! ¡Hostia! ¡Si le digo más baja entraba! ¡Ujoder, presión ahora! Ahora lo veo jodidísimo. ¡Oh! ¡Pablo y dentro! ¡Ah! ¡Está jugando primero! ¡Máxima potencia! ¿Cómo tiré, cabrón? ¡Me gusta el balón! ¡Ya di das! ¡No puedo fallar! ¡Hostia, poca guerrerilla, eh! ¡Claro! ¡Uy! ¡Ay! ¡Presión! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Seguimos, seguimos! ¡Palo y fuera! ¡Palo y fuera! ¡Primer toque con los botes! ¡Ojo! ¡Oh! ¡Cómo la envenenó con el bote! ¡Qué fácil, ¿no? ¡No, en serio, César! ¡Pues haberte hecho diestro! ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡El golpeo es espectacular! ¡Oh! ¿Repetimos? ¡Sí, sí! ¡Me estoy pegando en frío! ¡Venga! ¡Vaya raro que llegue pegay con estos biches, tío! ¡A la culpa de ir a esa hora, eh! ¡Demasiada rosca! ¡Tía! ¡Qué buena! ¡Va, va! ¿Ves? Tres tiros, había que calentar un poco. ¡Eh! ¡Sí! O quieras, César. Toda tuya. ¡Pah! ¡Hostia! ¡Uf! A ver, Lorina. ¡Para presión, eh! Enróscala como tú sabes. ¡Ojo! Es así. ¡Trass! Mira, levanta la mano para me acaso nada. ¡Ya! ¡Sí, sí, sí! ¡Ooooh! ¡Esa sí fue la primera, eh! ¡Esta no hubo trampa! ¡Y un animal! ¡Vamos! Penaltis. Tres cada uno. Simple. Vamos a por ello, eh. Aquí no se puede repetir. ¡Vamos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ven, ven! ¡Ven para allá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hay que bloquearla, ¿no? No, bueno. Con que la pares, vale, Dennis. ¡Por el medio, asegurando! ¡A ver, Lorina! ¡Ah! ¡Oh! ¿Te vi, eh? ¿Te vi en... ¿No te tiras, eh? ¿Eh, Lopi? Sí. ¿Te vi en vídeo? ¡Oh! ¡Oh! Ya le dimos la confianza Además con el sol de cara La tocó ahí Estás ahí acariciando la Denis Va por ti Alex Te quiero Uno ya me paró Y este es el segundo Este es el segundo Se la jugó Se la jugó Había que hacer un poco Había que probarla Tercer penalti César Sin presión Valorina Por el 3 de 3 No es imposible Ya te lo digo que imposible 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 Plaga Además fuerte Tirarlos ahí Te ha chilao Siempre nos cambia el cabrón Siempre nos cambia Te ha chilao como si hubiesen dado el PLM Va eh Último de hoy Va Vuelve a volar eh Yo creo que aquí ha habido alguien que le ha dicho un PLM y un vaso luego eh Yo tiro de billetera para socorrar Vamos otro más venga Control y tiro No hay más Simple Pásatela Controles Pum Y le pegamos Y la pegamos Simple Tiene que jodete Bien Bien ¿Qué es eso? Bueno, bueno Cada uno que haga lo que pueda Exactamente Exactamente Tú tirala como quieras Buena, buena Buena No Sí, línea Línea Uy Bar eh Bar eh Bar eh Entró, entró en el área Toma anda Que se que es colega tuyo Anda Como se baja el fondalón ¡Oh! 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 Bueno, bien, venga, va Ya calentó el portero ¡Ostia! ¡No te quejas nada! ¡Oh! ¡Qué mal golpeo! Bueno, no pasa nada El campo El campo El tapete eh Ahí va Me dijo un ovo que no es muy fuerte ¡Ojo! ¡Oh! 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 ¡Qué paradón, joder! ¡Qué paradón! ¡Qué paradón! ¿Te grabaste, no? Sí, 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 te ha grabado todo Tira en una chunga al hora Ojo No se está dejando eh No, 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 no No, 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 no ¡Jajaja! ¡Vamos a César! ¡Anda! ¡Esto puedo! ¡Ole! ¡Ole! Oye César no metiste ni una ¿En serio no metiste ninguna? No No, soy de penaltis ¿Ya lo viste tampoco? Yo sí ¡Oh! ¡Oh! Al bote ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uff! ¡Oh! ¡Oh! Ahí, por mucho que se lo deje Bueno, nada, yo metí uno Y David dos David dos, tres al cero Todo es uno menos tres a Pero tenía el portero en contra Bueno, nada, pues ala A por otro, a por otro, esto va fluido Tiros de primera Dennis pasa, la bola llega Cerruchamos Sin control ni nada, como venga Anchufa el aire ¿Avisamos al aeropuerto de Asturias o algo? Bueno, oye, sería conveniente Es la conveniente, venga, vamos pa' ello Ahí va ¡Vamos! ¡Aropuerto de Asturias! ¡Cuadrado de dos! Ya tenéis más risa ¡Vaya golazo! ¡Vaya golazo! ¡Qué caramellín, eh! ¡Ooooh! ¡Caramellín y los cojones! ¡Y es jodido, eh! ¡Y es jodido! ¿Viste cómo te va agotando, no? Y mira que traigo el es Predator y todo, eh Pero ¡fuf! ¡Ooooh! ¡Qué bonita era, eh! ¡Qué bonita era, eh! ¡Parecía que entraba! ¡Ooooh! ¡Qué parada! ¡Qué parada, tío! ¡Buenas, eh! Conmigo cierra la portería, tío ¡No funciona! ¡Tiente maniga, eh! ¡Tiente maniga, eh! ¡Tiente maniga, como profesor! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Uff! ¡Ooooh! ¡Vamos! ¡Oye! ¡Esto... ¡Y es que no llega, eh! ¡Pero vino el opio o vino David Villa! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojalá! ¡Ooooh! ¡Cómo te la dio! ¡Pero yo! ¡Pero yo! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ooooh! ¡Pero de esas ni te tiras, eh! ¡Inparable! ¡Vamos! ¡Uff! ¡No va! ¡Tercero y uno! En serio, ¿eh? ¡Uh! En fin, en total, ¿eh? Aquí se ferruchala. Pura potencia, cero control. Bolea al bote. Qué simple. Bota y de la que bota, pepinazo para allá. Vale, perfecto. La altura tampoco es la idónea, ¿eh? ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ah! ¡Perruina! ¡Oh! ¡Vamos, hostia! La volea es lo mismo. Qué bien ahí, la ciudad, chaval. ¡Oh! ¡Vamos, señora! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! Me jodido, ¿eh? Sí, sí. Me parece fácil porque es que la ves aquí, te llenas de balón ahí. ¡Al bote pronto! ¡Uf! ¡Qué bien la enganchaste ahora, eh! Buena, César. Vaya pase, tío. Qué asistencia. Acaba. ¡Oh! Empeine total ahí. La volea yo en su fuerte, chaval. El empeine total lo tiene, César. No, pero eso se dejó. ¿Tú crees? No, no se ha dejado el portón. No, no llega nada. ¡Para va! ¡Uuuh! ¡Ey! 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 ¡Vamos! ¡Ombiala! ¡Imposible! ¡Imposible la presión de tú! Va, por la escuadra. ¡Toma! Centrar y rematar. De toda la vida. Lo que viene siendo el fútbol de toda la vida, ¿no? De toda la vida. Entramos por banda, en parado en esta ocasión. Centramos y que ahí dentro del área pase lo que pueda. Que se salve quien pueda. Vamos a por allí. ¡Vamos allá! ¡Bien! 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 ¡Qué caramelo! ¡Ojo! ¡El Escortu ahí! ¡Bien! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Ahí está! ¿Estamos con mi guapo o con quién? ¿Estamos con mi guapo o con quién? ¿Estamos con mi guapo o con quién? ¡Mira qué caramelo, chaval! ¡Vamos! ¡Qué buena! ¡Qué bonito! ¡Venga! ¡Sí! ¡Bórrala! ¡Bórrala! ¡Esa mierda de gol no va! ¡Eropi, repite! ¡Que a mí no me gustó! ¡Ahí va, eh! ¡Qué bárbaro, muchacho! ¡Sí! ¡Iba pingona! ¡E intenté el tiro picao! ¡Hostia! ¡La de Macmanaman, chaval! ¡Estima Macmanaman, chaval! ¡Vaya gordísima esta, César! ¡La fusión de Macmanaman con Bisbal! ¡No sabe ni quién es! ¡No sabe ni quién es Macmanaman! ¡Bien ahí! ¡Bien, bien! ¡No hay! ¡Va! 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 ¡Qué bárbaro! ¡Oooh! ¡Que pateador, eh! ¡Que buena ahí, eh! ¿Cómo te pongo? ¿De cabeza o de tu? Tú tírala yo y hago lo que pueda, no te preocupes. Venga, va. ¡De cabeza! ¡Oh! Muy centrada, muy centrada. Está así. Puto de... La del córner. Tres pases. Y me la dejas dormidín aquí. La puta cama. La caricia, ¿no? Ahí, eso ya. Simple. Vale, tres intentos, tres altures. ¡Oh! ¡Qué barbaridad! Un poco más. ¡Bueno! Oye, yo te daría el tres de tres porque el otro tocaste, pero yo creo que quedaba, ¿eh? No quedaba. ¿Pasé portero? No está mal, ¿no? No, no, no. Va a cesar. ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! ¿Y eso que está en costa? El peralte. Hay que hacer el peralte. ¡Ay! ¡Bien! Se ha hecho lo mejor de esto, ¿no? Mucho que decide el Marini, ¿eh? Pero porque en este campo no hace falta controlar, ¿verdad? No, no se puede controlar aquí Aquí estamos acostumbrados a chuzcarla para arriba ¡Ay! Les tres por el mismo lado te fueron, tío Sí, se va a vuelta abajo, eso Deni, me está tirando fuertísimo ¿Va muy fuerte, no? Si otro hula está adentro, mira Está adentro, está adentro, hay que sacar ahí y tal ¡Venga, venga! ¡Mira cómo la duerme, eh! ¡Eh! ¡Como es la narcotiza, chaval! Es que hace la serpiente, eh, mira cómo la lleva ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! ¡No, no, 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 eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Hizo hasta una elástica y cago Elástica en el aire, eh, de los de Ronaldinho, tío ¡Oh! ¡Oh! ¡Quedó, quedó, quedó! En la línea Bueno, esta... Esa entra, ¿no? Yo le doy buena Bien Si sacamos el bar Si sacamos ahí como y el sensor Esti de la línea En curva Crossbar Challenge Ahora no tenemos que meter gol Ahora llega ahí Vamos a dar bueno Palos también, venga ¿Larguero o palos? Sí El que quiera apurar el palo que... Hay que buscar el larguero Mejor larguero Pero bueno, si te sale yo qué sé Un poco ahí a la escuadra y pega en el palo Vámoslo por bueno ¿Vale? Simple Por ahí, venga Tres tiros cada uno ¡Ojo! ¡Placa! ¡Ojo! ¡Uff! ¡Lo he rozado, eh! ¡Hostia! ¡No, no, no! ¡Acariciaría, hijo! ¡El micro! ¿Es bueno el micro? ¡Dale, dale! ¡No, vale, no, vale! ¡Me he reído! ¡No, no! ¡Repíteme, por favor! ¡Me he reído, tío! 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 Lo siento No quiero hacer trampas Pero me he reído, tío Me habla mi niña y me pongo... ¡Uff! Bueno, no ha sido por mi hija, eh ¡Va, Benis! Cuando quieras ¡Turdín! ¡Tracatrac! ¡Puff! ¡Uff! ¡Uff! ¡Vas muy afuera, vas muy afuera! Toma otro con calma ¡Con calma! ¡Va! ¡Mira de ida y vuelta! ¡Ojo! Mira, si haces esa ¡Ganes todos los retos! ¡Taca! ¡Hostia! ¡Va, me entiendo que sí! ¡Ya, ve! ¡Uff! 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 ¡Se viene Hattrick, eh! ¡No, no, no! ¡Sí, hombre! ¡Aaay! ¡Siii! ¡Bueno! Pues pasó cerca, eh Esa sí ¡Uff! ¡Aaah! ¡Así muy tirario! ¡Jejeje! ¡Sí! ¡Oh! ¡Uff! ¡Oh! 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 Casi, casi Cero patatero La de la pierna Simple caño Túnel Cuatro distancias Tirar Y no capar a... Y no cagarnos ni Vale, perfecto Venga, avante Para abajo ¡Uff! ¡Estás movido! ¡Estás movido! ¡Sí! ¡Uff! ¡La rosca! ¡El bote, la rosca! ¡Uy! ¡Al palo! ¡No me había hecho eso! ¡No me había hecho eso! ¡No! ¡No me des en la cabeza, eh! ¡Que ya sé que te has metido! ¡Joder! ¡Es así! ¡Uff! ¡Ay, mía! ¡Toma! Yo soy de distancias largas No ¡Venga, ava! ¡Que no me muevo! ¡Más inglés! ¡Dos! ¡Más inglés! ¡Ay! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Tres de cuatro, eh! ¡Uy! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que va por pleno! ¡No! ¡Ay, muro! ¿Ojo es ese? ¡Sí, no funciona! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Vaya tumba, eh! ¡Muy bien, chavo! A los dos palos, chaval Esto parece el FIFA ¡Pero espera por fuera del reto! ¡Sí, sí, sí! ¡Es así! ¡Es, joderos! Es que mira cómo bota eso, por favor. Bueno, ya está. Ya lo que hay, metí uno por lo menos. Tiros simples. Tres balones, tres posiciones, portero, meter. Intentar meterlo. Vamos allá. La toqué, eh. ¿Tocaste? Sí, sí, la toqué. Qué bien. Qué bien. Ahí va. ¡Uf! Potencia ahí, eh. Vamos. Bien. Bien, blocando, además. Blocando, bien. ¡Oh, qué parado, chaval! ¡Fantasma! ¡Qué parado, chaval! ¡Oh! Ahí sí, ahí sí, ahí sí. Estuvo bien, estuvo bien. Ahí va. ¡Ah! El pasito, el pasito. ¿Cómo jugó con la cadera? ¡Ah! Mira, estaba ahí colocado ya. Se adivina, se adivina. Mira, mira, mira. Adivinad, eh. Birru. Ah, centrado, centrado. Vale. 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 ¡Oh, go! ¡Oh, go! ¡Oh, go! ¡Oh, go! ¡Oh, go! ¡Oh, go! Había que buscarla. Bueno, Peña, espero que os haya gustado el vídeo con estos cracks, los retos. Ya veis que, bueno, hay cosines, hay detalles. Meto unos golazos de la Virgen. Muchas gracias por acompañarme y por participar. Y gracias al Marino por dejarnos también, oye, echar aquí esta comediuca, eh. Que pille unos cuantos me gusta y si eso repetimos, ¿o qué? Pues todo, os pasáislo bien. Pues eh... Lo que pasa es que cuando saques el vídeo, el portero ya no va a estar aquí. Va a tener ofertas de la Premier este gallo, eh. De comisión, eh. Bueno, pues muchas gracias y un saludo a todos los que visteis el vídeo. Chao, chao, chao.